Nadie es eterno en el unido, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira, con la vida y el amor Cuando acaban tus años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando usted descende en mi bienido, con el último adiós de este burdo No me llores, que nadie es eterno, nadie vuelve en el sueño profundo Sobrirás, llorarás, cuando te acostumbres a feriré Y después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Su herida en qué lago se le murió, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Veré por los que se quedan, si los puede ayudar Cuando ustedes me senten decidiendo, con el último adiós de este burdo No me llores, que nadie es eterno, nadie vuelve en el sueño profundo Sobrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder Y después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver